En la cancha 2 del Estadio Tomás Vata se desarrolló la última jornada del campeonato de clausura de la Liga de la Amistad en donde Barruetos obtuvo el título en definición a penales. La jornada comenzó con la definición del noveno lugar que ganó Restaurante San Antonio por 3 a 1 a Potros. Luego debía jugarse el partido por el séptimo lugar pero no se jugó por no presentación de Martínez y Ramos y debido a esto Pichbal se quedó con el séptimo puesto. El quinto lugar se definió a penales luego del empate sin goles entre Colo-Colo Junior y Academia. Fueron estos últimos los más certeros al derrotar por 7 a 6 a Colo-Colo Junior. Por el tercer lugar el triunfo fue de universitario por 1 a 0 sobre estudiantes y el partido final lo animaron Barruetos, Zóquer y Coyotes. Barruetos alineó a Julio Valdés, Ricardo Gómez, Joaquín Ulloa, Sebastián Osorio, Víctor Rojas, José Barrasa, Leonardo Arratia, Manuel Urbina, Franco Gómez y Luis Jiménez. Coyotes por su parte formó con Sebastián Hernández, Alexis Quiroga, Óscar González, Cristóbal Hernández, Ariel Oñate, Ricardo Laviña, Miguel Urbina, Henry Cornejo, Miguel Hernández Rubio, Diego Ramírez y Juan Ramírez. El trío arbitral fue encabezado por Juan Huencho y fue secundado por Carlos Trejos y Ricardo Navarro. Fue Barruetos quien abrió la cuenta por intermedio de Franco Gómez quien recibió de Urbina, se sacó la marca de los rivales y anotó el gol de la apertura de la cuenta. Luis Jiménez tuvo el segundo tanto pero su tiro salió apenas desviado. Gómez se llevaba tarjeta amarilla por la infracción a Oñate, tarjeta que traerá consecuencias. Llega la igualdad de Coyotes, tiro libre servido por Miguel Hernández Rubio y Diego Ramírez recepciona el centro y anota la paridad. Minutos después el árbitro sanciona simulación de Gómez y es expulsado por doble amarilla. Barruetos se queda con 10 faltando todo un tiempo. Ya en el segundo tiempo Coyotes tuvo el gol del triunfo. Urbina para la Viñe, este para Juan Ramírez que centra y el cabezazo de Diego Ramírez da en el poste. Hubo otras ocasiones a favor de Coyotes pero Julio Valdés, arquero de Barruetos respondía de buena forma. Por reclamos Diego Ramírez ve la segunda tarjeta amarilla y es expulsado a pocos minutos del final del partido, el cual termina igualado a un tanto y se debe definir la final mediante los lanzamientos penales. Comienza Leonardo Arratia para Barruetos quien anota el 1 a 0. Óscar González anota la igualdad para Coyotes 1 a 1. Luis Jiménez coloca el 2 a 1 para Barruetos. Juan Mesa empataba 2 las acciones. José Barrasa aumentaba el marcador para Barruetos 3 a 2. El turno de Miguel Hernández al arcón y su tiro da en el poste. Manuel Urbina colocaba 4 a 2 la cuenta a favor de Barruetos Soccer. Miguel Hernández Rubio estrechaba las cifras para Coyotes 3 a 4. Luis Tapia finalizaba la serie y anotaba el quinto penal para Barruetos Soccer que se proclamaba campeón del clausura de la Liga de la Amistad al vencer 5 a 3 en la definición a penales, desatando toda la alegría de los jugadores del equipo campeón. Luego fue el turno de las premiaciones, se entregó el premio Fair Play a Pitchball, al tercer lugar universitario, al segundo lugar Coyotes y al campeón Barruetos Soccer con sus respectivas medallas. El presidente y técnico del campeón Dante Jerez destacó el grupo de jugadores. El título es de ellos, tenemos un grupo de amigos, buenos para la pelota, pero además, como le digo, somos amigos. Y yo solamente estoy afuera, pero son los que se la ganan en la cancha. Creo que es bien merecido, merecíamos este título por el esfuerzo del equipo, por el esfuerzo del grupo y por cómo jugamos. Bueno, también tuvieron un golpe durante los últimos días, enloquece el fallecimiento de la madre de Manuel Barrueto. Tuve el placer de conocer a la señora Nena, fue una persona, fue una mujer que alguna vez me atendió muy bien, además soy muy amigo con Manuel Barrueto. Desde acá, para la familia Barrueto, mis mayores condolencias, este triunfo es dedicado para ellos porque nosotros llevamos el nombre de Barruetos por ellos y el título es para ellos, para la familia que creo que la está pasando o debe estarla pasando muy mal en este momento. Franco Gómez señaló sentirse orgulloso de sus compañeros, quienes jugaron cerca de 40 minutos con un hombre menos. Me siento muy orgulloso de mis compañeros porque lucharon casi 60 minutos, casi 40 minutos con un jugador menos, se sacaron la mierda, después del partido anterior decía lo mismo, fue mucho sacrificio y lo logramos con un movimiento de campeonato porque lo merecíamos, lo merecíamos como equipo, como grupo, como por el técnico que va por enero, se saca la mierda día a día y hay mucha gente detrás de esto que no se ve, detrás de esto que lo ayuda a nosotros para salir campeón. ¿Fue un buen partido? ¿Qué se definió mediante los penales? Fue un partido parejo, ellos tienen un súper buen equipo, pero felicitar también a Coyote que es un equipo excelente, una bonita institución donde se nota que son amigos, un excelente equipo creo que eso fue lo que también, le ganamos un excelente equipo, se estuvo orgulloso de eso y hay que darle, esto fue el reto. ¿Y ahora queda lo último que es la Copa de Campeones? Sí, la Copa de Campeones, cosa aparte, pero déjame decir el día a día, hoy día estamos celebrando esto y ojalá se pueda ganar la Copa de Campeones, que el año pasado igual la tuvimos y ojalá ahora ganarlo. Como un campeonato inédito, así lo calificó el presidente de la Liga de la Amistad, Rolando Terra. Encuentro que ha sido un campeonato totalmente inédito, con una final donde se jugó con el lugo artificial, sueño de muchos jugadores, siempre hay pequeñas cositas que hay que enmendar, mejorar y creo que el próximo año ya lo podemos hacer mejor, se empezaron a constituir la personalidad jurídica, algún equipo y el próximo año ya completamente el 100% de ellos. Contento, por la final, creo que va a rotar un justo campeón, creo que tuvo la ayuda de la señora nena, de la mamá de Manolo, que lo ayudó un poquito y estoy muy contento por eso, porque en estos momentos difíciles es donde se necesita de repente la magia, la alegría y un poquito de ayuda para salir campeón. Bueno, se viene lo que es la Copa de Campeones y ya el inicio de los campeonatos se ve para el mes de marzo, ¿no? Sí, la Copa de Campeones el próximo sábado, donde juega Barrueto contra Estudiantes, el jueves tenemos la reunión, vamos a ver si lo hacemos de noche o seguimos para la final de las 7, pero eso el jueves se va a saber. Y el campeonato de apertura 2014 sería ya en marzo.